políticas porque siguen en los partidos las definiciones, las contradicciones, las contraposiciones para definir a sus candidatos. También hay protestas de algunos grupos contra los que se ve como los ungidos o elegidos, todavía no formal y oficialmente, y concretamente vamos al PAN. Está conmigo Carmen Martínez, que ayer estuvo con el dirigente interino del Partido de Acción Nacional, Alfonso Ruiz Chico, que bueno, se le vino el mundo encima una vez que Humberto Andrade se escapa corriendo de la dirigencia del PAN. Carmen, buenas tardes. Sí, claro, buenas tardes. Se va Humberto en una época, pues creo que complicada, en una época de definiciones, y le deja pues el paquete completo a Alfonso Ruiz Chico, que ahora es el que tiene que dar. Para ir por una diputación local, aunque sea el distrito más panista de León y casi no tenga que hacer campaña para ganar. Sí, es el distrito 3, es el más sencillo 2. Pero qué irresponsabilidad, de alguien que tiene un compromiso con su partido. Y que además de todo fue electo, porque se supone que eso es en lo que basan ellos las determinaciones. Pero bueno, ahí está esta situación. Y bueno, Alfonso Ruiz Chico es el que ha tenido que salir a dar la cara por diferentes cuestiones que vamos a estar platicando ahorita y desglosando en este aspecto. Creo que una de las cosas más preocupantes, al menos en el interior del partido, son estas inconformidades de los militantes de diferentes municipios, particularmente de San Luis de la Paz, están muy enojados porque ellos consideran que el Comité Directivo Estatal está impulsando que sea Sagrario la candidata... Sagrario Villegas, diputada. Sí, la candidata a la alcaldía de San Luis de la Paz. Ellos argumentan que no es un perfil totalmente calificado, que no tiene tanta experiencia y no están conformes con esta imposición que al parecer quiere hacer el partido. Y bueno, digo al parecer porque Alfonso Ruiz Chico está señalando que no es una imposición, que es un asunto de cuota de género, porque en ese municipio toca que vaya una candidata mujer, pero hay otras tres, exactamente, hay otras tres inscritas. Y además, él menciona que todavía no hay una definición al respecto, entonces que no existe una imposición. Existirá, pero todavía no. Todavía no, pero va a existir. Espérense a que pase. Sí, es lo más seguro, o como se observa el panorama. Y bueno, lo que menciona Ruiz Chico es que... ¿Qué opina de la marcha que le van a hacer? Porque ayer se anunció una marcha por carretera desde San Luis de la Paz hasta... Bueno, hasta luego. Para el sábado está esta marcha. Arranca el sábado y llegará media semana. Él dijo que van a platicar con ellos antes del sábado, me imagino que tendrían que estar platicando con ellos entonces el día de hoy, para poder llegar a algunos acuerdos y que existe el diálogo entre estas partes, entre los panistas inconformes y el comité directivo estatal. Sin embargo, bueno, también él menciona que no es un asunto que se vaya a negociar, porque él dice que los panistas tienen que entender que quienes aspiran a una posición son muchos para una única candidatura y que a veces hay que ceder espacios, hay que ceder posiciones. Entonces, por esta situación, él dice, bueno, pues vamos a platicarlo, pero no vamos a ceder a caprichos o a demandas del orden personal si no se tiene que ver el bien común. Pues el bien común de quién, ¿no? También porque los panistas son muchos. Y eso hay que resaltar de que Sagrado Villegas es cuñada de Armando Rangel, Armando Rangel que es el director de la, no sé cómo se llaman estas delegaciones de la Secretaría de Educación, que lo hicieron delegado de la Secretaría de Educación cuando no pudo ser candidato en 2015, perdió al director del alcalde y que es un intento de echarle la mano y resolverle problemas a esta gran inversión que hay en pozos de un desarrollo inmobiliario que se quiere hacer ahí en 1.200 hectáreas, ¿no? Parece que Márquez no quita el dedo del renglón y ahora otra vez le concede a sus amigos, los notarios Soto Borja y el arquitecto Eskenazi, Daniel Eskenazi, la posibilidad de regalarles un alcalde en San Luis de la Paz. Imposición y pago de favores. Así es, ya cuando se va. Así es. Vamos a ver qué pasa. Sí, para eso escuchamos lo que mencionó Alfonso Ruiz Chico sobre este asunto en San Luis de la Paz. El presidente del municipio de San Luis de la Paz quiero sí comentarte, comentarles y manifestar una postura muy clara que está abierto a escuchar, abierto al diálogo, a buscar acuerdos, a encontrar esos consensos que nos permitan seguir adelante, no dejar a un lado las diferencias y las divergencias y encontrar las coincidencias. Esa siempre va a ser la postura no solamente institucional, sino también de la propia licencia, abiertos a escucharlos, a conocer sus inquietudes, pero sí dejar muy bien claro que los temas paritarios, los temas de género, no están sujetos a negociación ni a cambios. En esa parte sí tenemos que ser muy honestos y muy claros. Y así lo hemos manifestado, lo estaremos manifestando. Si es cierto, veíamos en el escrito que en la prensa se comentaba por algunos actuados a unos compañeros de San Luis de la Paz, que querían una entrevista de manera directa con un servidor y así lo tendrán. Así vamos a estar dispuestos y abiertos a tenerlos. Bueno, hay muchos rollos de tus nuevos jóvenes cuanistas, ¿no? Mucho. Sí, la verdad es que fue una entrevista bastante larga para cosas que pueda contestar. Convergencias, divergencias y coincidencias. Así es. Frases ya muy estructuradas, ¿no? Muy armadas en la política. Y que dicen muy poco en realidad. Y bueno, hablando de estas inconformidades... Si no es la primera que se le viene, digo es la primera, pero va a tener varias más. Sí, va a tener varias más. Y bueno, ya hay otras ahí también complicadas como el asunto que vamos a platicar ahorita, que es el espacio que se le prometió a Luis Alberto Villarreal, que todavía no ha sido concedido por el Distrito 2. Que se le prometió en Guanajuato. Que se le prometió en Guanajuato. Y que además él reconoce que es una promesa que se hizo en Guanajuato y que la van a estar defendiendo. Pero realmente fue la negociación para lograr la candidatura por unanimidad de Diego Rodríguez Vallejo. Sí, pues hay que recordar... Villarreal levantó la mano cinco minutos antes y quiso sacar a cambio una diputación. Sí, bueno, además Villarreal pues tiene un liderazgo importante en esa zona del Estado, ¿no? Tiene también liderazgo sobre varios militantes panistas. Y bueno, también él está negociando, ¿no? Lo mejor para él y para su grupo, ¿no? Las mejores posiciones. Y bueno, en este estiralla floja, pues es necesario que se cumplan estos acuerdos, por así llamarlos, estas promesas que hace el profesor Chico. Y menciona que en el caso de Luis Alberto Villarreal todavía no hay un tache total de la Comisión Permanente para otorgarle la candidatura por este distrito, por el Distrito 2 Federal. Y él asegura que el Comité Directivo Estatal y la Comisión Permanente Estatal seguirían diciéndole al órgano nacional que el candidato, ellos pretenden que sea Luis Alberto Villarreal, que lo están apoyando, que hay un compromiso de parte del PAN de Guanajuato con Luis Alberto Villarreal y que, bueno, la decisión todavía no está tomada, entonces sí señala que puede haber una posibilidad todavía al respecto. Y era un compromiso del candidato, de Diego. Sí, sí, un compromiso de Diego, no un compromiso de parte. Este, bueno, vamos a ver cómo le va. Y si Anaya quiere cargar con ese lastre. A ver, ¿escuchamos? Sí, escuchamos. ¿Te comentó algo sobre esto? Sí, te lo agradezco. Sí, te lo agradezco. Bueno, yo creo que en Guanajuato va a seguir siendo la propuesta de Luis Alberto Villarreal García. ¿Por qué? Porque cumplió un proceso y porque también, en ese sentido, creemos que es un hombre valioso, que en esa zona, en ese sector del Distrito 2, es una persona reconocida que ha trabajado durante muchos años y que en Guanajuato los acuerdos que se llevan se respetan, y es uno que seguiremos mostrando también con mucho, con mucho respeto, con mucha institucionalidad al propio Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, insisto. Coyo que no dice nada. Sí, sí están poniéndose en contra de una locomotora, que es Ricardo Anaya, que no tenía ninguna necesidad, si no quisiera ser claro y tajante, de haberlo bajado de la lista esta semana, el lunes. Así es. Y bueno, ahí quedan esos asuntos. ¿Qué le ven a Luis Alberto Villarreal, más allá de los pactos políticos que tienen, que pudiera ayudar a la votación en Guanajuato, estos jóvenes panistas? No sé. Yo tampoco. Porque sí extrae una carga pesada de desprestigio. Sí, totalmente. Además, en la pasada legislatura, cuando fue diputado federal, muchos escándalos, el escándalo de los moches, el escándalo de Montana, varias cuestiones ahí. Y creo que hay otros que están por salir todavía. Sí, sí. Así que creo que esos son los que más temen. Ajá, más bien es eso. Yo creo que es lo que temen, ¿no? Nuevos escándalos. Pero bueno. Arnold, muy rápidamente también comentar el caso de una auditoría que se le hizo al Partido Acción Nacional de parte de Nivel. Importante. O sea, tanto que Humberto Andrade se quejó de Lalo Trujillo, de que le iba a dejar al partido endeudado y con multas y ahora... Pues Humberto se va dejando una multa que ya procedió por 14.8 millones de pesos que se le va a estar aplicando al Partido Acción Nacional, después de auditorías que se realizaron en el periodo de 2016. Este ya es totalmente dirigencia de Humberto Andrade al señalar que, bueno, hay algunas inconsistencias en el plan de gastos e ingresos de este año. Algunas fallas, pues yo no sé cómo llamarlas. Son, no sé si sean descuidos contables, pero se me hace muy raro, descuidos contables por nueve millones de pesos. Yo creo que es imposible, ¿no? Te pones a escapar algo. Bueno, más cuando le había pasado y cuando, insisto, él llegó a poner orden y es empresario y se supone que conoce de temas administrativos. Sí. Y lo irresponsable, insisto, de irse dejando estas broncas. Y son por cosas también graves. Yo creo que hay gravedad en varios asuntos, por ejemplo, sobrepasar el límite de contribuciones aportadas por los militantes, límite permitido. O sea, ¿dieron de más los militantes? Dieron de más los militantes. Pero otra cosa que me parece muy grave que es que se aceptaron contribuciones de algunos ayuntamientos, o sea, aparte de cuentas de algunos ayuntamientos y organismos como el Consejo Municipal del Agua de Apaseo Le Grande. Eso también es delito de quien lo hace, ¿no? Sí, o sea, porque se está transfiriendo dinero público de municipios y de dependencias municipales a partidos políticos. Este creo que es un tema también importante de señalar y, bueno, que está generando en estas sanciones por 14.8. Entonces, ahí está nuestro seguimiento. Hay que ver qué responsables de esos organismos y de esas presidencias municipales autorizaron esto, ¿no? En el documento que tenemos nosotros del INE no precisa exactamente cuáles ayuntamientos, pero sí señala ayuntamientos en plural y estos dos organismos de Apaseo. ¿De 2016? De 2016. Las actuales administraciones estarían pagando su intención de reelegirse. Sí. Y algunos ni siquiera lo consiguieron. Gracias. Muy bien, Carmen. ¿Algo más? No, pues es todo. En el PAN se les acumulan los problemas. Bastantes problemas. Y los que vienen. Y es el partido que va en caballo de Hacienda. Estoy leyendo una nota rápidamente que se las comparto porque este es del PRI. En Villagrán se van del partido político un expresidente municipal, Hugo García Carmona, un exregidor, Ricardo Malanche, la secretaria de Mujeres Jóvenes del OMPRI, la Organización de Mujeres del PRI, Arianna Cuevas Tobar, y un doctor, Gabriel Cornejo, que ha sido funcionario en el área de salud del municipio y es dirigente sindical. Acompañados de otros 75 miembros del PRI, algunos de ellos líderes sociales, abandonan este partido político. Deciden no apoyarlo de cara a las próximas elecciones y se quejan de la indiferencia de la dirigencia que encabeza Santiago García. Y también se quejan de José Huerta, a quien conocen muy bien porque es de Juventino Rosas, ahí, un vecino de Villagrán. Analizarán a qué partido apoyan, que no sea el PRI, y se constituyen como asociación civil. Bueno, en todos los partidos se están pasando estas fracturas, este desangramiento lento, o no tan lento. Gracias, Carmen. Adiós, hermano.